Buenas a todos chicos de Minecraft Y esta vez estamos en un nuevo video Siiii Y el dia de hoy volvemos a Minecraft para romperlo Y es que veremos Todas las formas posibles de romper Minecraft Y continuamos Con esta hermosa serie para descubrir Las formas de quebrar Nuestro Minecraft y así aprovecharnos De ellas, como por ejemplo Conseguir diamantes infinitos o romper Bedrock, hay muchas formas de romper Minecraft Siiii Veamos algunas de ellas, vamos allá Comenzamos Con la primera forma de romper Minecraft y ya sabéis que primeramente Veremos todas las formas de romper Minecraft y apuntaremos en este Papel aquellas que nos llame la atención Para que al final del video las Comprobemos en nuestro propio Minecraft y Veamos si funcionan correctamente Puede que no funcionen, puede que si Funcionen, ahí está la gracia En este caso se ha ido al techo del nether Donde todo está lleno de bedrock Se craftea una barca y que más Se va a craftear unas losas Mucho cuidado porque creo que va a romper Bedrock o esas, mi impresión Se craftea un compostador Interesante, tiene una barca Un compostador Primeramente coloca la barca La pone justamente en la esquinita Y posteriormente, ¿qué es lo que va a hacer? Colocar el compostador Se monta encima de la barca Y puede ver lo que hay Encima del techo del nether Interesante Ojo, ¿qué hace? Está encima del techo del nether Hay muchísimas formas de subir ahí arriba Pero esta no la conocía La tenemos que probar en el mundo normal de Minecraft Y saber si podemos atravesar la bedrock Así podremos entrar en las bases secretas de nuestros amigos Oye, muy interesante Y la bedrock nos podrá parar Sí Vamos a apuntarlo Apuntado Segunda forma de romper Minecraft Se va a crear un nuevo mundo Lo pone en creativo Se va a más opciones del mundo Y coloca una semilla Veamos a ver Qué nos quiere mostrar en esta semilla Porque siempre hay cosas muy extrañas Está escribiendo unas coordenadas Para poder tepearse Y enseñarnos algo totalmente roto ¿Qué será? No lo sé Puede que sea una pirámide flotando en el cielo O vale, está el astronjo No, Juanero Está el portal roto Está el portal roto Está el portal Está el portal generado en una esquina ¿Sabéis lo que significa esto? Si esto es verdad Podemos pasarnos Minecraft sin tener que ir al Nether Dios mío, qué chetada Sobre todo para hacer speedrun Para hacer récords de tiempo de pasarse Minecraft Esto es una locura Como esto funciona y revoluciona todo Minecraft Hay que probarlo Hay que probarlo 100% Vuelve otra vez al astronjol Y veamos qué hace Ojo, porque va a hacer algo extraño Agarra un ojo de end Y va a activar el portal entero ¿Qué pasará si activa el portal entero? Supongo que no pasará nada Se activará y ya está Efectivamente Oye, tiene toda la pinta de ser totalmente cierto Esto hay que probarlo, chicos Hay que probarlo Apuntado Vaya dos cosas que llevamos apuntadas Literalmente son una locura Y ya sabéis que al final del vídeo Las comprobamos en mi propio Minecraft Y las verificamos O las desmentimos Una de dos Casi siempre suelen ser verdad Ya os doy una pista ¡Eh! ¿Qué dices? Increíble ¿Qué es eso? ¿Se colocan más abajo del límite de Minecraft? ¿Cómo es eso posible? Es literalmente imposible Ninguna criatura puede sobrevivir debajo del límite de Minecraft Debería de morirse Fijaos Y puedes andar por debajo del límite de Minecraft Claro, funcionan como bloques Oye, esto es una locura, de verdad Sobre todo para hacer parkour Apuntado ¡Continuamos! Ya llevamos tres cosas apuntadas ¿Qué está pasando el día de hoy? Me estoy quedando loco Estamos apuntando muchísimas cosas Y de verdad Tengo mucha intriga De saber si funcionarán O no funcionarán Primeramente Coloca una TNT Y fuego debajo Vale, perfecto Entonces la TNT se enciende Toda la lógica de Minecraft Con el fuego Se enciende la TNT Hasta ahí Todo correcto Creo que todos estamos de acuerdo Aunque funciona de esa manera Ahora Coloca una TNT Encima de un fuego Que es exactamente igual Que la anterior Pero en este caso Está en una hoguera Y no detecta Que es fuego No tiene ningún tipo de sentido El código de Minecraft Está totalmente roto Y es que encima Sale humo Sale humo No tiene sentido Debería de prenderse también La TNT Minecraft ¡Ey! Y ahora se enciende Con la explosión de la otra Increíble De verdad Sin sentido No vamos a apuntar El anterior clip Porque ya sabemos Que las lógicas de Minecraft Están totalmente rotas Y siempre que las probamos Funcionan Por lo tanto Lo más probable Es que funcione Y es que además A mí me suena De haberlo hecho Y de haber funcionado Así que creo Que las hogueras No sirven Para poder prender La TNT Tampoco es ningún drama Nos fabricamos un mechero Y ya estaría ¿Qué va a intercambiar Con el aldeano Carbón Por una esmeralda? Madre mía Menudo trueque Un poco caro La verdad Mucho mucho carbón Aunque bueno Es fácil de conseguir La pregunta ahora es ¿Qué va a hacer Con esas tres esmeraldas? Tengo una duda inmensa Ya veréis Como se fabrica Tiene toda la pinta De fabricarse Un pico de esmeralda Está picando más carbón Supongo que querrá Más esmeraldas todavía Es de noche Mucho cuidado Con ser de noche Que te pueda aparecer Un creeper por la espalda Sale de la mina Vuelve otra vez Al poblado Y creo que querrá Intercambiar más esmeraldas No tiene mucho sentido Yo creo que va a ocurrir Algo antes Ya veréis Va a ocurrir algo antes De entrar dentro de casa Porque creo que está La versión 1.12.2 No 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 Le han robado Las tripas a ese aldeano Le han robado Las tripas ¿Dónde está su estómago? ¿Qué le ha pasado a ese aldeano? Alguien ha hecho eso Unos momentos más tarde ¿Quién ha sido? No Ha enterrado al aldeano No me lo creo Lo ha enterrado Qué gracioso Esto sí que no me lo esperaba Sinceramente Le está haciendo una pequeña tumba Ahí estaría Perfecto ¿Y qué le va a colocar? Un cartel Ah no Le va a hacer una cruz Qué bonito Pobre aldeano Que seguramente No conocía de nada Y todo por cambiarle Un poco de carbón Por esmeraldas Yo jamás Volveré a intercambiar Con un aldeano Nada No vaya a ser Que el pobrecín Aparezca de esa forma No sé por qué Me estoy oliendo Que va a suceder algo Algo raro Va a pasar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía ¿Qué es eso? Es un Stephen sangrentado Con un zombie Y un aldeano colgando Eh ¿Qué acaban de ver? Mis ojos ¿Qué era eso? Después de ver Semejante barbaridad Quiero ver algo Que pueda apuntar Porque ya sabéis Que algún clip de terror Siempre hay Pero no A mí me gustan Sinceramente Pero quiero alguno Que me sorprenda Venga Rompe la cama En el Nether Y explota Creo que eso lo sabe Todo el mundo Que ha jugado Minecraft Al menos una vez en su vida Y haya ido al Nether Lógicamente Que hay veces Que la gente juega a Minecraft Y no va al Nether Va a spawnear Aldeanos Vale Ya sé lo que va a hacer Va a colocar un aldeano Que va a dormir Encima de la cama Y va a poder dormir ¿Verdad? ¿Por qué los aldeanos Si pueden dormir en el Nether? Eh Como lo sabía Nivel pro de Minecraft Como se nota Que llevo muchísimos años Jugando a este juego Los aldeanos Son los únicos Seres Es un dato bastante curioso Y si tú intentas dormir La cama te va a explotar En la cama Así que no intentes dormir En el Nether Venga Sorpréndeme No puedes contra mí Me conozco todos los trucos De Minecraft Bueno realmente no Porque ya llevamos Tres apuntados Que no conocía Pero bueno La mayoría lo suelo conocer Coloca un pistón pegajoso Mirando hacia arriba Un bloque de diamante Con un botón Vale Perfecto El diamante sube y baja Algo totalmente normal Gracias al pistón Coloca más pistones Y no sé por qué me da Que va a multiplicar Los bloques de diamante Ya veréis Como los buguea De alguna forma Y los va a multiplicar Ahí está Perfecto Sube y baja Algunos de ellos Y no entiendo Cuál es la finalidad De todo esto Cómo va a multiplicar El diamante Vale Se va a caer Se muere Se muere Se muere Vale no Que es tan creativo Están creativo Que susto me ha dado Pensé que se iba a morir Ahora lo hace En el límite de Minecraft Y Me he quedado loco ¿Por qué pasa eso? No multiplica el diamante Pero el diamante Se queda volando Y tendría que retroceder Con el pistón pegajoso ¿Verdad? Como sucedía a la superficie ¿Por qué no retrocede? Fijaos Ahora le da A todos al botón Y fijaos Cómo se quedan flotando En el aire No tiene ningún tipo De sentido A ver En Minecraft No hay gravedad Pero no tienen Por qué quedarse colgando Ya que son pistones pegajosos De verdad Es que no tiene sentido Veamos Ojo Coloca más bedrock Y ahora lo va a hacer Un bloque más arriba Supongo Y creo que ahora funcionará ¿Verdad? Lo va a hacer un bloque más arriba Y creo que solo funciona Cuando es el último bloque de Minecraft Coloca el botón Le da Y retrocede Como lo sabía Únicamente funciona En la última capa de Minecraft Interesante Apuntado Siguiente forma De romper Minecraft Tiene una cama Una antorcha Un cubo de leche Un aldeano Y una piedra ¿Qué va a hacer con eso? Ha colocado la cama Al lado de una antorcha Y ahora está escribiendo Un comando Para hacerlo de noche Eso quiere decir Que no van a aparecer Monstruos alrededor de la cama Ya que ha colocado Una antorcha Y las antorchas Impiden que aparezcan monstruos El aldeano Se va hacia su cama Para poder dormir Ya que mañana Tiene que trabajar Timando a los jugadores De Minecraft Pendiéndoles cosas Super caras A cambio de esmeraldas ¿Y qué va a hacer? Va a poner levitación Va a poner levitación Vale, perfecto Y el aldeano No puede subir, ¿verdad? Claro, el aldeano No puede subir Porque tiene dos bloques encima Como el aldeano Salga volando De la cama Cuando le quite Los bloques de arriba Yo me quedo loco Ya os lo digo, chicos Os advierto Antes de que suceda ¡Es que lo sabía! ¿Qué dices? Mirad como vuelas Aldeanos Y está durmiendo Además Duermen con los ojos abiertos Un poco extraño Nunca os habéis fijado Que los aldeanos Durmen con los ojos abiertos Pero de todas formas Sale volando Echado en la cama ¿Qué sentido tiene eso? Hay que probarlo 100% Yo no me puedo quedar Con esta duda No sé vosotros Pero yo no me puedo quedar Con esta duda Apuntado Siguiente 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 clip Este clip va a ser con miel Ojo que la miel Es un bloque Que está muy Pero que muy bugueado Hace dos torres gigantes De miel Y alrededor Uy va a hacer un ascensor De miel No entiendo ¿Qué es lo que quiere hacer? Coloca agua por el centro Madre mía Esto está cámara rápida Por favor ¿Qué cámara más rápida? Pone todo marcos Alrededor Y coloca mapas Uy que bonito queda ¿Verdad? Queda bastante Raro Es como si fuera Un bloque nuevo Lo hace por todas Las caras De la estructura Y sinceramente No sé cuál es la finalidad De todo esto Se pone en game mode Survival Es decir en modo survival Y ahora podrá subir por ahí ¿Verdad? Se arriba y Puede subir Este truco Ya lo sabíamos Lo había traído en un vídeo De secretos de minecraft Y funciona al 100% Si no lo conocíais Queda muy bonito Muy estético Y 100% Que funciona Podréis subir pegados A las paredes de miel Rucaso la verdad Venga otro más Llevamos ya Varias cosas apuntadas Pero quiero apuntar Dos, tres más Y abrimos nuestro minecraft Para comprobar todo esto Venga chicos Dos, tres cosas más Que apunte Y nos vamos ¿Qué ha hecho? Colocar nieve Y una flor Debajo de esa nieve Hay una flor Ahora se va a colocar En modo supervivencia Efectivamente Y lo va a buguear De alguna forma Ya que siempre Pero siempre Lo buguea De... Eh... Ha salido otro bloque de nieve ¡Ha salido otro bloque de nieve! ¿Qué es eso? Dios mío ¿Qué pedazo de bugueada? Ha multiplicado Un bloque de nieve por dos ¿Y qué va a hacer Con ese bloque de nieve? No lo entiendo compañeros Eh... Vale Se lo rompe Y no sale nada Efectivamente Porque es nieve ¿Qué dices? ¿Por qué sale solo una capa? Si era un bloque de nieve entero ¿Qué sentido tiene eso? Madre mía Que bugueada compañeros Apuntado De verdad Me encanta cuando multiplica cosas Y después se buguean Al colocarlas Me da a mí Que este clip Va a ser algo acuático Porque tiene algas ¿Qué va a hacer con las algas? Y un yunque Las coloca en el fondo marino Las hace crecer ¿Hasta dónde compañeros? Hasta el límite Perfecto Y ahora Coloca un yunque encima ¿Vale? Se queda un yunque Sostenido por un alga Impresionante No tiene ningún tipo de sentido Ya que un yunque Pesa muchísimo más Que el alga Así que a mí no me engañas Compañero Eso es físicamente imposible Ahora va a romper el alga Y... Acaba de atravesar El yunque Todas las algas ¿Qué es eso? Dios mío Que bugueado Que está Minecraft Bedrock Compañeros Está súper bugueado Mirad lo que hace Increíble ¿Cómo puede atravesar Un yunque Todo el alga? No tiene sentido Esto hay que probarlo ¿Eh? Qué locura Continuamos Parece ser que es de noche Se come una paratilla cocinada Que tiene en el inventario Y se pone a trabajar un poco Los cultivos Que los tiene ya bastante crecidos Los vuelve a plantar Si no se va a quedar Sin comer varios días Porque ya sabéis Que tardan en crecer Un poquitillo Los cultivos de Minecraft A no ser que tengas Polvo de hueso Y ahora supongo Que irá a casa A almacenar sus semillas No sé qué me da Que va a hacer algo Uy pensé que con las semillas Iba a hacer una armadura Y tiene unas tijeras ¿Qué va a hacer con las tijeras? Creo que va a podar el trigo Nooo No ¿Qué has hecho? Ha hecho una calabaza melón Que sin sentido Eso no se puede hacer Creo que eso en Minecraft No se puede hacer Vaya Lo veo totalmente imposible Y ahora lo rompe Y no le salen sandías Le sale directamente El bloque entero de melón ¿Por qué no le sale? No entiendo No tiene sentido Lo coloca al lado de la puerta Y mirad Qué decoración más bonita Para Halloween Que por cierto Pasó hace muchos meses Qué bonito campo de girasoles En el que se encuentra Nuestro amigo Stacy Fijaos Tiene un cofre lleno De cabezas de dragón Va a agarrar un par de cabezas No va a agarrar todas Al parecer Y una de ellas Se la coloca en la cabeza Para que le quede bastante bonito Pone el bloque de redstone Encima coloca Bueno al lado Coloca la cabeza Y podéis ver Que bueno La cabeza abre Y cierra la boca Ya que al darle energía ¡Esas también! ¿Por qué esas también Abren y cierran la boca? No tiene sentido Únicamente tiene que funcionar Con esa cabeza No con las de dentro del cofre Si una se mueve Se mueven todas ¿En serio? Si se mueve una cabeza Se mueven todas las demás Estando dentro del cofre ¡Dios mío de mi vida! Fijaos Qué locura es esa Hay que probarlo Realmente está muy Pero que muy bugueado Apuntado Oye ya hay muchísimas Pero que muchísimas cosas Voy a apuntar una más Y os prometo Que nos vamos directamente A nuestro Minecraft A comprobar si todas estas Son verdad o son mentira Un clip más Que voy a apuntar Al parecer Por la música Que se escucha de fondo Creo que este clip Va a ser de miedo Cocina Tres bloques de arena Que le va a dar Obviamente cristal Además le ha cocinado Bastante rápido Y que se va a craftear Unos frascos de cristal Qué va a hacer Con estos frascos de cristal Seguramente Crear algún tipo de poción Para lanzársela a alguien ¡Oh! Con carne podrida Fijaos Una nueva poción Que es Poción de carne podrida ¿Qué significa Rottenfresh? No entiendo nada ¿Qué significa eso? La verdad Tendría que buscarlo Por el traductor de Google Como casi todo el mundo hacemos Se lo va a lanzar al golem Y el golem Fijaos El golem se lo va a beber ¿Qué dices? ¿Por qué el golem Tiene vida propia? Fijaos Está lloviendo Está lloviendo Da un poco de miedo La verdad La música de fondo No acompaña Tengo los pelos de punta Coloca la carne podrida Es que además ¿Por qué le da esa poción Al golem? Si sabe que le va a hacer Algo malo ¡Oh! No 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 ¡Miradlo! Dios ¡Qué locura! Es esa Mirad lo que le ha convertido No hombre Pero no le hagas eso Al golem No entiendo Pero si además Ha sido Stifel Que le ha dado la poción A él ¿Por qué le das la poción Si sabes que se va a poner así? No entiendo nada Ojo que tiene Un portal de Lent Ojos de Ent Y hielo ¿Qué va a hacer con eso? Va a buggear el portal 100% asegurado Se hace un portal a Lent Además tiene los ojos Para poder activarlo Pero antes de ello Va a colocar hielo debajo 100% efectivamente Va a colocar hielo debajo Y hace un par de episodios Aproximadamente Lo hicimos Pero con agua Y con el agua Se buggeaba Y con el hielo También se buggea Con el agua Se buggeaba Lo comprobamos Y funcionaba realmente Se buggeaba De la forma que estáis viendo Pero en vez de con hielo Con el agua Así que si funciona con agua También tiene que funcionar Con hielo Por lo tanto No lo vamos a apuntar Porque si nos funcionó Hace dos episodios También nos va a funcionar ahora Además el hielo Y el agua son iguales Solo que el hielo Es agua congelada Tiene sentido Siguiente Vemos que es de noche Se introduce dentro de una cueva Y venga que solo quiero apuntar uno más Solo quiero apuntar uno más Y ya terminamos Madre mía Pero esa cueva que es Por favor es inmensa Ahí va a encontrar diamante 100% seguro Aunque también os digo No se ve mucho Échate una poción O se echa la poción De visión nocturna Ya podemos ver Adecuadamente Coloca la cama Con un bloque encima Y puede dormir Y puede ver todo ¿Qué dice? Puede ver las cuevas ¿Qué forma más sencilla De obtener X-Ray? Realmente hay muchísimas formas De poder obtener X-Ray Y sinceramente Ya me las conozco todas Minecraft Logic Como me gustan Los clips de Minecraft Logic Agarra Algo de cuerda También agarra hilo Vale Perfecto Coloca dos TNTs Y creo que las va a unir Una vez colocados Los dos ganchos En las TNTs Lo junta Mediante hilo Rompe el hilo Con la mano O con otro hilo Da igual Y las TNTs explotan Esto sirve sobre todo Para hacer trampas Dentro de Minecraft Si no lo sabíais Podéis hacer Minecraft En la puerta De la casa De vuestros amigos Así pisarán el hilo Sin darse cuenta Ya que prácticamente No se ve Y de esa forma Podrás crear trampas Sabía que iba a pasar algo ¡Ay! Sabía que iba a pasar algo ¿Por qué no se rompe Con las tijeras? ¿Qué dices? Puedes agarrar la cuerda Con las tijeras Y puedes desactivar la trampa Oye Esto es muy útil Realmente Esto es súper útil Porque podéis romper la cuerda Con las tijeras Y así no caís en la trampa En cambio Si la rompéis Con la mano Que sepáis que se activa Bastante curioso Sinceramente No sabía esto Muy random Lo que acabamos de ver Sinceramente Me ha encantado Y que se va a introducir En la herrería ¿Verdad? Cómo me gustan las herrerías Qué sensación Tan bonita Cuando te encuentras Un pueblo Y tiene herrería ¿Para qué? Para poder obtener El tesoro que hay dentro Además No ha visto el tesoro Que hay dentro Cómo te encuentras Una herrería Y no ves el tesoro Que hay dentro Tienes que verlo Tienes que agarrarlo ¿Qué hace? Están mirando al horizonte ¿Por qué miras al horizonte? Rápido No va a haber el tesoro Me pone muy nervioso esto Procesa el hierro No sé muy bien para qué Además solamente Ha procesado uno de hierro Supongo que será Para hacerse una pala Efectivamente Se craftea La pala de hierro ¿Qué va a hacer con esa pala? Le va a quitar el parche Al... Vale, no Pensé que le iba a quitar El parche al aldeano Hubiera sido gracioso Sinceramente Y agarra cuatro de tierra Que podía haber agarrado De otra forma Y lanza tierra con la pala ¿En serio? ¡Ay, Dios mío! Que puede lanzar tierra Con la pala ¡Qué divertido! Oye, nos parece Una idea tremenda Es una idea muy Pero que muy graciosa Para poder añadir a Minecraft Fijaos ¡Lanzamiento de tierra! Esto no funciona Dentro de Minecraft 100% Si esto funcionara Todos estaríamos lanzando Ya tierra Desde hace muchos años Pero sinceramente Me parece una idea Para que añadan Dentro de Minecraft Lanzar tierra Con una pala Tampoco hace mucho daño Pero con que quite Medio corazón Ya es suficiente La verdad Que medio corazón Si te pones a lanzar Mucha tierra Te acabas quitando La vida entera cualquiera Siga agarrando Algo de tierra Y mata un pollo De un solo golpe de tierra Oye Y también a un cerdo Oye Pues si que quita vida La verdad ¿Eh? Puede estar bastante chetado Si lo añaden Dentro de Minecraft Increíble compañeros Después de haber visto Todas estas formas De romper Minecraft Vamos a ir directamente A nuestro Minecraft Para ver si todo esto funciona Así que compañeros Vamos a Minecla Por aquí nos encontramos En Minecla Y tenemos varias cosas Por probar Tanto en Minecraft Java Como en Minecraft Bedrock Empezamos con Minecraft Java Que serían estas dos cosas De por acá La primera de ellas Sería la del aldeano Levitando Primeramente Colocamos la cama Al lado Colocamos una antorcha Y tenemos que hacer Que sea de noche Por lo tanto Escribimos por acá El comando Para que se haga de noche Colocamos el aldeano Y se tiene que ir a dormir El siguiente paso Será colocar Toda la piedra E impedir Que suba Hacia el cielo Ahora tocará Poner el comando Para que nos de La levitación Que sería Efect GIF Arroba E Minecraft Dos puntos Levitatio Y vamos a poner Cien Una vez hecho esto Nos vamos a tomar La leche Para que no nos afecte A nosotros Pero que si le afecta Al aldeano Y ahora Vamos a comprobar Si realmente funciona A la de tres compañeros Una Dos Y tres Rompemos los bloques Por acá El aldeano No El aldeano Ha dejado de dormir Por un segundo Si que ha funcionado No me lo creo chicos Por un segundo Ha funcionado Veamos a ver Si vuelve a dormir Esta aldeano Duerme por favor Tienes que dormir Rápido Duérmete Ya se ha vuelto A dormir otro aldeano Le ponemos el efecto Y podéis ver Como durante unos segundos Si que funciona Pero después Se buguea Y se pone de pie Podríamos decir Que ha medio funcionado Bueno Ni tan mal Siguiente El siguiente truco Lo tenemos dentro De este cofre Y vamos a colocar Shulkers por debajo Del límite de Minecraft Para ver si realmente Pueden sobrevivir Tres Dos Uno Dejad en los comentarios Si creéis que va Si que funciona Compañeros Aunque también os digo En el vídeo Que hemos visto Aparecían un bloque Más abajo Aparecían directamente Pegados a la bedrock Por lo tanto Esto no funciona Cien por cien Como habíamos visto En el vídeo Casi siempre Suele funcionar Todo como vemos En los vídeos Pero en este caso Está habiendo Pequeños matices Podríamos contarlo Como que funciona A la mitad Más o menos Siguiente Creamos un nuevo mundo Y vamos a probar La semilla En la cual El portal Estaba bugueado Copiamos Y pegamos La semilla Le vamos a dar A crear mundo En creativo Para poder ir volando Y vamos a ver Si realmente El portal Está activado Y se encuentra Totalmente bugueado Aquí estamos En el mundo De Minecraft Y tenemos que Escribir las coordenadas Que sería Menos Trescientos Diecinueve Treinta y seis Y trescientos Sesenta y siete Le damos al enter Y veamos a ver Si el portal Realmente está Bugueado Aquí no hay portal Nos ponemos en espectador Y realmente Aquí no hay portal Me ha pasado Creo que nos han engañado El astrónjol está aquí Espérate que igual Si que es verdad ¿Dónde está el portal? Como sea verdad Me da un infarto Se convertiría A la mejor semilla De Minecraft Eh Esto es peor todavía Chicos Esto todavía es peor De lo que habíamos visto Fijaos Está el portal Enterrado totalmente Eh Increíble Nunca había visto Algo así en mi vida Compañeros Mirad Está totalmente Enterrado el portal Si es que quiero ver Una cosa Y me encuentro Otra cosa Totalmente peor ¿Qué es esto? Impresionante Compañeros No ha funcionado Acá estamos En Minecraft Bedrock Y vamos a probar El último truco Que sería El de atravesar La Bedrock Para ello Vamos a simular Que esto de por acá Es una base Y tendremos Que escapar de ella ¿Cómo atravesando La Bedrock? ¿Creéis que la podremos Atravesar? Yo sinceramente Creo que sí Venga va Voy a poner fe En este pedazo De truco Como funcione Ya veréis Me da algo Una vez tengamos Toda la estructura creada Tendremos que crear Una esquina Tal que así Que sería como si fuera El techo del Nether Tendremos que hacer Lo siguiente Colocar el barco Y ponerlo en la esquina Justamente arriba Colocar el compostador Y ahora estando En modo supervivencia Nos tendremos que subir Encima del bote Y pasarnos al compostador Tres Dos Uno ¿Creéis que esto funcionará? Y Eh Chicos Creo que esto no funciona No Era un trucazo Era un trucazo Era un trucazo Chicos Era un trucazo Y lo ponemos más a la esquina No podemos ponerlo más a la esquina Ya está el máximo Dios Era un pedazo de truco Totalmente exagerado Es totalmente falso Podía haber funcionado Y os dejo a vosotros La tarea De probarlo en el Nether Pero vaya Si no funciona en el Overworld Tampoco creo que funcione en el Nether De todas formas Han funcionado Dos de las cuatro cosas Que hemos apuntado No está nada mal El resto os las dejo para vosotros Dicho esto Espero que os haya encantado el vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Sobre todo Suscríbete Y tendrás una semana de buena suerte Confía en mí Y dicho esto Nos vemos en el vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!